Y siempre dentro del tema de educación, ahora más de 300 mil estudiantes tendrán acceso a la computación. Esto gracias a un donativo que realizara el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora la educación se modernizará. De las 25 mil escuelas en el país, tan solo 1,472 tienen laboratorio de computación. A pesar que la tecnología cada vez se hace más necesaria, no se cuenta con el presupuesto para la instalación de centros de computación en todos los establecimientos públicos. El presupuesto no nos alcanza para ello, pero es urgente. Hablando de tecnología, hablamos de la superación de los chicos, hablamos de la actualización de los estudiantes. Y sin las herramientas necesarias no se puede realizar nada. ¿No se puede mejorar la calidad de calidad? No se puede mejorar, estamos en rezago prácticamente. Y el rezago se encuentra en las aldeas, caceríos y los diferentes municipios del país. El poco equipo de computación que se cuenta en el universo de nuestras escuelas es mínimo y creemos que debe de enfrentarse un programa de modernización. Sin embargo, a través de convenios se ha logrado dotar de centros de cómputo a las escuelas. El Banco Centroamericano de Integración Económica entregó 560 equipos completos que conformarán 23 laboratorios, principalmente en San Marcos, Totonicapán, Sololá y Chimaltenán. Es una donación del orden de 500 mil dólares de los Estados Unidos de América y el proceso de compra ha sido llevado a cabo por parte del organismo ejecutivo de la República de Guatemala. Se pretende que los maestros integren la tecnología al Currículo Nacional Base y al proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas para los alumnos de primaria. Telediario Información Actual.